Vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido Concientízate, debes caer en ese abismo Adiós, pídele, y sin duda guía tu camino Escucha bien Vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido Disfruta los momentos cada día vividos Sin arrepentimiento, a tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos Quédate en casa Yo voy a quedarme en la mía también Porque te quiero Yo te protejo Profe en tu casa Hola, bienvenidos a este maravilloso programa Del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz Y Convivencia Ciudadana En sus talleres de competencias sociales En este día, quiero enviarles un fuerte y caluroso saludo Desde la distancia Haciéndolo extensivo a toda nuestra población chocuana El objetivo de estos talleres Es invitar e incentivar el desarrollo de competencias sociales Y cognitivas en niños y jóvenes de nuestro departamento del Chocó Que les permita el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad También promover la construcción de vínculos de paz Y reconciliación en las instituciones educativas Hoy vamos a tener un tema muy importante Que a lo largo de nuestra vida Debemos de poner en práctica El tema de hoy es La escucha y la comunicación Desarrollo de destreza Pues bien Antes de iniciar con nuestra temática Del día de hoy Quiero recordarles El manejo de nuestra cartilla pedagógica Recuerden que es una cartilla ilustrada Y contextualizada a nuestra población chocuana Donde vamos a encontrar cuentos Fábulas Y un sinnúmero de ejercicios Que podemos poner en práctica Según la temática a trabajar Entonces espero Que en el momento en que tengan estas cartillas en sus manos Puedan utilizarla de la mejor manera posible Entonces Como les dije anteriormente Hoy vamos a tratar un tema muy importante Que es la escucha y la comunicación Desarrollo de destrezas Ustedes se preguntarán ¿Qué es la escucha activa? Pues bien Esta es una habilidad Que puede ser adquirida Y desarrollada con la práctica Sin embargo Puede ser difícil de dominarla Pues hay que ser pacientes Y tomarse en el tiempo Para desarrollarla adecuadamente La escucha activa Se refiere Como su nombre lo indica A escuchar activamente Y con consecuencia plena Por lo tanto La escucha activa No es oír a la otra persona Sino estar totalmente concentrados En el mensaje Que el otro individuo Nos quiere comunicar Hay que tener en cuenta Que muchas veces estamos En un auditorio Y alguien está hablando Podemos estar de cuerpo presente Pero no muchas veces Estamos atendiendo Lo que esta persona nos dice No estamos escuchando No estamos teniendo en cuenta Todos esos conceptos O esas temáticas Que nos quieren compartir Sencillamente Estamos pensando en otras cosas Estamos elevados O no estamos concentrados O no tenemos la intención De aprender A lo que nos quieren compartir Entonces Escuchar Y entender Es algo muy importante Pese a que puede parecer Que escuchar activamente Es una tarea difícil Este tipo de escucha Requiere esfuerzo De nuestra capacidad Cognitiva Y empática Cuando hablamos de cognitiva Es de conocimiento De entender Eso que nos están expresando Ese diálogo Que nos están compartiendo Y empáticamente Quiere decir Que hay que respetar A esa persona Que nos está compartiendo Que nos está dando un mensaje Empatía es ponernos En los zapatos De los demás Entonces Si esa persona Tiene la disposición De estar allí De compartir sus conocimientos De orientarnos Debemos de ser empáticos Debemos de ponernos En el lugar de esa persona Y respetar Y darle valor A ese mensaje Que nos quiere compartir Saber escuchar Es muy importante En la comunicación Y aunque no lo parezca En muchas ocasiones Pasamos mucho tiempo Mucho tiempo pendiente De lo que nosotros Pensamos Estamos allí Estamos escuchando Pero estamos pensando En que Tengo que ir A llevar esto Tengo que ir a mercar Tengo que ir a recoger A mi hijo Tengo que ir a hacer tareas Tengo que ir a hacer oficio Tengo que ir a hacer el almuerzo Entonces Muchas veces Estamos pensando En nosotros Y no estamos Atendiendo O escuchando Lo que nos quieren compartir La escucha activa No es escuchar De manera pasiva No es tampoco Estar allí Como de cuerpo presente Como que Estamos en la conferencia Estamos en el aula De clase Entonces Estoy allí Calmado Sentado Mirando Un punto fijo Hacia el frente Pero en sí Estoy pasiva Porque no estoy Generando desorden Ni huya Pero no estoy Atendiendo No estoy entendiendo Lo que nos Están compartiendo Entonces Estar de manera pasiva No es tener una escucha activa Sino que se refiere A la actividad De escuchar No solo a la persona Que está expresando Directamente Sino también Sino también Los sentimientos Porque cada vez Que nos expresan Algo Nace en nosotros Un sentimiento Hay ese Hay como Como esas sensaciones Que nos llevan A reflexionar Y a mirar Que lo que nos están diciendo Nos toca Nos importa Y qué sentimiento Y qué sentimiento Puede 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 Despertar En nosotros También También Despiertan Ideas Y muchos Pensamientos Que subyacen A lo que está Intentando Expresar Un ejemplo Estamos en una Conferencia Sobre el comportamiento Y nos dicen Algún accionar De nuestro Comportamiento Del comportamiento Del ser humano Que es muy similar A lo que nosotros Hacemos Con frecuencia El compartir Esa expresión Cuando estamos Nosotros De manera atenta Escuchando Al conferencista O a la persona Que nos está Brindando este diálogo Hace que Que nos lleve A esa parte Reflexiva Donde nosotros Nos identificamos Con esa expresión Con ese sentimiento Entonces Si en el momento En que estamos En esa conferencia La temática Nos lleva A la reflexión Al cambio Al mejoramiento Entonces al nacer Ese sentimiento En mí Por decir La soberbia Y nos dicen Que la soberbia Es mala Y que nos lleva A esto O a esto Otro O a acciones Negativas De nuestro proceder Si yo estoy Con una escucha Activa Lo profundizo Lo interiorizo Y me doy cuenta De que Es una situación Negativa En mi accionar Es algo Es algo Que debo Cambiar Para mejorar Para enriquecerme Como persona Entonces Miren lo importante Que es estar uno Frente a una persona Escuchándolo De manera activa Porque esas ideas Y esos pensamientos Hacen Que de nosotros Florezca algo Y se exprese algo En la escucha activa Existe lo que es La empatía Lo que hablamos Anteriormente Lo de las capacidades Cognitivas Y las capacidades Empáticas Entonces Nace lo que es La empatía Que es muy importante Como les dije Ponernos en el lugar De esa otra persona Pero también La validación emocional La aceptación Pues debemos De escuchar Sin juzgar Y es necesario Comunicar A la otra persona Que se le está Entendiendo Por eso Existen dos elementos Que facilitan La escucha activa Y son los siguientes Cuando yo Estoy escuchando Activamente Cuando yo Percibo Ese mensaje En mi ser Yo Mis gestos O esa particularidad De expresión Que nace en mí Hace sentir Hace mis obras A esa persona Que está allá Dándome ese mensaje Que sí estoy activa Que sí estoy escuchando Que sí estoy entendiendo Entonces es ahí Donde me pongo En el lugar De la otra persona Donde le estoy Dando ese valor Agregado A decir A hacerle sentir De que sí Estoy activo Que sí estoy presente No solamente Mi cuerpo Sino mi mente Y están conectados Con ese tema Con ese diálogo Con esa expresión Entonces Estos dos elementos Que facilitan La escucha activa Son El primero La disposición Psicológica Entonces ¿A qué nos lleva La disposición psicológica? Es la preparación interna Que es muy importante Estar en el momento presente Prestar atención constante Y observar Al otro Identificar el contenido De lo que dice Los objetivos Y los sentimientos Entonces Esa disposición psicológica Es algo interno Es algo interno Que Se puede reflejar En nosotros De manera involuntaria Pero que la persona Que está compartiéndonos Ese mensaje Lo percibe Entonces es muy importante Porque estamos teniendo En cuenta Ese contenido Y esos objetivos Y ese sentimiento Que nos quiere hacer Que nos quiere reflejar Y que nos quiere hacer sentir Esa persona Que nos está dando El mensaje El segundo elemento Para facilitar La escucha activa Es la expresión De que se está Escuchando Al otro Interlocutor Con comunicación verbal En lo que se conoce Como la función Fática Del lenguaje Está uno como que Ya veo Sí O el lenguaje No verbal Que es el contacto Visual El contacto De los gestos Incluido El movimiento O la inclinación De nuestro cuerpo Estamos en un recinto Estamos escuchando Una clase Con el docente El docente Está hablando De X tema Pero a nosotros Nos interesa Ese tema Entonces La postura Que adoptemos Es muy importante Porque yo no puedo estar En un recinto En un aula de clase Mi maestro Estar hablando Y yo estar en esta posición ¿Consideran ustedes Que es una posición apta Para que una persona Esté escuchando? De pronto está descansando De pronto está estresado De pronto está enfermo De pronto está cansado Está agobiado Pero no está escuchando La temática Que yo quiero Que la persona Está compartiendo Con nosotros Entonces Hasta el cuerpo Da a entender De que si Estamos prestando Atención A lo que nos quieren Compartir Entonces ¿Qué no debo hacer En la escucha activa? A continuación Vamos a A repasar Algunos errores Que puede producir Cuando se escucha A otra persona Primero Distraernos Durante la conversación Algo que nos pasa Muy frecuentemente Y es Estar pendiente De pronto De la persona Que está al lado Y que nos está hablando O que está hablando De otro tema Y sencillamente Dejo de prestar atención A ese interlocutor Y me desplazo A observar A la otra persona Entonces Se pierde Como el norte De lo que De lo que nos están Expresando Entonces Distraernos Con otra conversación Es algo muy usual Y es algo Que no debemos de hacer Para nosotros Demostrar esa escucha activa Segundo Interrumpir Al hablar Cuando no entendemos De lo que nos están Expresando No es conveniente Interrumpir A la persona Que está Que está En el diálogo Porque sencillamente Lo que hacemos Es perderle El hilo A lo que la persona Nos está Queriendo expresar En ese momento Entonces Las preguntas Debemos de dejarlas Siempre para el final O esperar Ese espacio De tiempo Que nos conceda El interlocutor Para aclarar Nuestras dudas Juzgarlo O querer Imponerle Tus ideas Estamos en un espacio En un debate Hay alguien Que entiende la palabra Debemos dejar Que esa persona Se exprese Debemos dejar Que esa persona Nos indique Hacia dónde Quiere llegar O cuál es su objetivo Dejarlo Que manifieste Sus incomodidades O lo que Nos quiera Dar a entender Pero nunca Imponerle Nuestras ideas O juzgarlos Y ser tajantes Y cortantes Y decirle No, venga Ahí no Así no es Yo pienso Que no es así Por eso No, no Así tengamos argumentos Así tengamos Claridad En el tema O de lo que Estemos hablando Debemos dejar Expresar A esa persona Y en su momento Empezar A compartir ideas A solucionar Si es un problema A definir Si es un tema Preciso O Si yo tengo Un conocimiento De lo que Nos están expresando Y me están dando Una idea Que para mí Es algo erróneo O no es lógico Debo de esperar Que esa persona Termine su idea Para aportar Las mías Y si es En su momento Llegar A precisar ideas Y articularlas Y decir Bueno, listo Cambiemos esto Por esto Pero no ser tajantes Ni juzgarlo Ni decirle al compañero Mira Ese está loco No, mira Ese no sabe Ni lo que dice No, eso no sabe Para dónde va No Es malísimo Tener estas actitudes Dentro de la escucha activa Otra de las expresiones Es rechazar Y no validar Lo que el otro Este sintiendo Por ejemplo Estamos en una clase De religión Estamos en una clase De religión La maestra Nos está compartiendo Una temática Una cita bíblica Y la interpreta Desde su punto de vista Y con el respeto De todos los estudiantes Pero resulta Que hay una niña O hay un compañero Que tiene Que esa cita bíblica Le genera Cierto Cierto sentimiento Y lo expresa De otra manera Y de pronto Se aflige Entonces No juzgarlo Y decirle Ve Y este como se pone Porque eso es algo Muy común Que pasan ustedes Los estudiantes Ve Y esa que le pasó Y esa porque le dio La lloradera Sencillamente En su momento Esa cita bíblica La hizo reflexionar De algo malo Que ella pudo haber hecho Y la conmovió De pronto En la forma En que En que la docente Se lo expresó Se lo manifestó O sencillamente Se sintió Tan ligada A ella Que inconscientemente Se le despertó Esa sensación Como cuando Nos estamos viendo Una novela Y sabemos que es algo Que está grabado Que no es de la vida real Pero esas emociones Esos sentimientos Que expresan Los personajes Nos hacen sentir Débiles Nos hacen sentir Frágiles Y terminamos llorando Entonces es algo Que no debemos de hacer Ni rechazar Ni no validar Lo que los demás Estén sintiendo Otro es Descalificar Al dar tu opinión No podemos descalificar A los demás Ni podemos descalificarnos A nosotros mismos Porque todas Nuestras opiniones O las opiniones De los demás Son válidas Son válidas Debemos de respetar Las opiniones De los demás Debemos Debemos tener claridad De que De que tenemos Una libre expresión Y que cada cabecita Es un mundo Y que cada persona Percibe De una manera Muy diferente Ya entonces Debemos de respetar Esa opinión Y no descalificarla Ni desmeritarla La última Sería contar Tu propia historia En vez de escuchar La suya Yo no puedo cortar Una experiencia Alguien me está Me está contando Su experiencia Y decir Bueno A mí no me parece Tan importante Lo que te pasó a ti Mira A mí me pasó Esto, esto, esto Y esto No, no No se puede No se puede hacer eso Porque Debemos de respetar Cada quien Cada quien Expresa Desde su punto de vista Sus emociones Y sus sentimientos ¿Cierto? Entonces Si queremos una escucha activa Debemos de respetar Ese enfoque Que se le da Que le da a la persona Y no puedo compararla Con mi historia Ni decir No, la suya No es tan importante La mía Sí Ojo No debemos de hacer eso Entonces Estos fueron Fueron unos Algunos puntos De errores Que cometemos En la escucha activa Que no debemos de cometer Ahora vamos A las señales Que indican La escucha activa Correcta Lo que verdaderamente Debemos hacer Existen varias señales Que muestran A la otra persona Que se le está Escuchando activamente A continuación Vamos a demostrar Unas señales Verbales Y no verbales De la escucha activa Para que Para que podamos ser capaces De adaptarnos A un estilo comunicativo Hacia el mejor entendimiento Y comprensión Del interlocutor Entonces Una de las escuchas No verbales Es la siguiente Las personas Que escuchan activamente Escuchen esto Las personas Que escuchan activamente Y yo espero Que ustedes me estén También escuchando Activamente Suelen mostrar Las siguientes señales No verbales Contacto visual Cuando estamos Escuchando a esa persona Nosotros ¿Qué hacemos? Enfocamos nuestra mirada En el seño O en la mirada O en los ojos De la persona Del interlocutor Estamos atentos Estamos como que Este es mi foco Y estoy allá Y estoy pendiente Y estoy presente Y termino mirando Sus labios Porque estoy Tan Tan metido En el cuento Y en escuchar Activamente Y en interpretar Lo que me están diciendo Y en conocer Los objetivos De que no voy a perderle La vista A esa persona Entonces Es algo Mira que Que demostrar Una escucha activa Es el contacto visual Algo que nos pasa Muy frecuentemente Y me encantaría Que los estudiantes Y los docentes Lo tuvieran siempre En práctica Dentro de las aulas De clase O en cualquier lugar Donde estemos Interactuando Con los demás Porque también Es algo Que podemos hacer Dentro de nuestro hogar Cuando los padres Les hablan a sus hijos Es muy importante Mirarlos a la cara Mirarlos a los ojos Y darles a entender De que si están ahí Escuchándolos De una forma activa Para mejorar Para seguir Sus sugerencias Sus indicaciones Entonces Este contacto visual Es muy importante Muestra a la otra persona Que se está prestando atención A lo que se dice Y a lo que se siente Y además Puede mostrar Sinceridad Muy bien Puede mostrar sinceridad Combinar el contacto visual Con otras señas Son otras señas verbales Y no verbales Muestran interés Por lo que la otra persona Está expresando Hacemos ese contacto visual Tú me estás escuchando Yo te estoy observando Que me estás escuchando Que me estás prestando atención Es más Tenemos la tendencia A que Cuando estamos tan atentos Mirando a esa persona Que nos está expresando algo Vocalizamos Empezamos a hacer Como el gesto En los labios De lo que esa persona Nos está diciendo Entonces es algo Ese contacto visual Ese contacto visual Directo Entre la persona Que nos está emitiendo Ese mensaje Es muy importante Y es muy gratificante Para la persona Que lo está haciendo Entonces Otra De las señales no verbales Es la sonrisa ligera Cuando esa persona Cuando esa persona Está dando su expresión Y lo que nos está diciendo Nos gusta Sonreímos O sea Es como cuando Esa idea Llega a nuestro A nuestro subconsciente Y nos hace sentir Esa expresión Nos hace dar Esa expresión De sonrisa En que Estás como en acuerdo De que De que me gusta Lo que estoy escuchando Esto asegura Al interlocutor Que la información Que está transmitiendo Está siendo bien recibida Y que le motiva A seguir hablando Por lo tanto Actúa Como reforzando Esa idea Dando muchos mensajes Y sintiendo Esa empatía Eso es algo Muy gratificante Cuando nosotros Como docentes Estamos en el aula Y estamos hablando De X tema Y miramos Esa expresión De sonrisa En los estudiantes Decimos Que bien Chévere Me estás escuchando Me estás entendiendo Pero Pero eso Motiva más Eso motiva más A esa A esa persona Que está dando el mensaje A ese docente A ese alumno Porque eso inspira De forma Positiva A A expresar más Y a sentir más Y a soltarse más En lo que quiere En lo que quiere compartir Otra Es la La postura corporal Receptiva Lo que les decía Anteriormente Esta posición Como de cansancio Esta posición Como de pereza Son posiciones Que desmotivan Y que Y que dan a entender De que no están Prestando atención De que no están Con una escucha activa Entonces Muy importante Sentarnos Si estamos En el aula De clase Si estamos En un recinto Sentarnos Cómodamente Y buscar La posición Más cómoda Para que Para que mi mente Deje de pensar En que estoy sentada Y intercambie Visión Con la persona Que nos está Dando ese mensaje Y se ocupe Solamente Nuestro cerebro Se ocupe solamente En analizar Lo que nos están Compartiendo Entonces Muy importante La postura Porque la postura Da esa información Del emisor Y el receptor En el proceso De comunicación Las personas Que escuchan Activamente Tienden A inclinarse Ligeramente O sea Hacen esto No están así Rectos Rígidos Como así No Tienden a Inclinarse Ligeramente Hacia adelante O hacia un lado Mientras está Sentado Como que Chévere Pero no tirado Como que Una postura Cómoda Pero Como les digo Con la visión Puesta En la persona Que nos está Dando esa información Hay otra Que es El reflejo Automático Que quiere decir Con esto Es cualquier Expresión Facial Hablante Puede ser Una señal De escucha Atenta Estos Estos Expresivos Parecen Indicar Simpatía Y empatía En las siguientes En las En las situaciones Que se están Presentando Temas Emocionales Por el contrario La limitación Consiste En el gesto Facial No automático Que parece Señalar La inatención Tenemos una persona En nuestro frente Dándonos una temática Compartiéndonos Algo Y estamos En otra cosa Como por allá Como alejados Como elevados Como arrugando Nuestra cara Como que Uy que pereza Como que Tengo sueño Como que O sea Ahí les da de todo Eso es Una muestra De que No estamos Prestando atención Que no lo estamos No estamos Ahí activamente La no distracción El oyente activo No se va a distraer Pues su atención Está puesta En las señales Verbales Y no verbales Que emite el oyente Somos muy dados Somos muy dados A que cuando La persona Que está Enfrente Mueve las manos Gesticula Hace movimientos En otras Estar como que En el jueguito De la mirada Como que Para allí Para allá Es muy importante Nos estamos Le estamos emitiendo A esa persona De que estamos ahí Alerta Atentos A lo que nos está diciendo Entonces No distraernos Es una Es una De las De las señales No verbales Que debemos De tener en cuenta En la escucha activa ¿Cuáles son Las señales verbales? Una de las señales Verbales Es emitir palabras De refuerzos O cumplidos Chévere Es algo muy chévere Cuando estamos en clase Lo llevo mucho Al aula de clase Porque yo sé Que ustedes Como estudiantes Padres de familias Y docentes Que miran nuestro programa Lo asociamos Con ese espacio En el aula ¿Cierto? Entonces Emitir palabras De refuerzo O cumplidos Dependiendo El grado Donde estemos dando X o Y De temática Siempre vamos A encontrar Al estudiante Que levanta la mano Pide la palabra Y dice A mí me pasó Algo así Profe Y mi experiencia Fue esta O Ay yo tuve un tío Yo tuve un primo O mi abuelo Le pasó esto O mi papá Me contaba Que cuando estaba En cierta Le pasó esto Entonces A veces Esos cumplidos O esos refuercitos O por allí Yo escuché Profe Yo leí En X libro Que dice Esto y esto Entonces Eso es muy Muy importante Bueno Vamos a una pausa Y continuamos Con nuestras señales Verbales Espero que sigan Atentos Y sigamos activos En nuestro programa De talleres De competencias sociales Ya volvemos La Secretaría de Educación Del Departamento Del Chocó Invita de manera especial A los padres De familia A los estudiantes A los docentes Y a los directivos Docentes A participar De un hermoso Proyecto Que venimos realizando El proyecto Es Tejiendo vínculos De cuidado mutuo Para la paz Y convivencia ciudadana En él Se van a desarrollar Estrategias Que permitirán Que nuestros Alumnos Nuestros padres De familia Mejoren Sus lazos Psicoemocionales Socioafectivos Y que a través De ellos Podamos fortalecer Una nueva Unidad Que se ha generado Entre las familias Y las instituciones Educativas Y su personal Docente Directivo docente Con esto Pretendemos Mejorar Cada día En la prestación Del servicio Educativo Y ahí sí Contribuir A una mejor Sociedad En nuestro Departamento